en el interior de la República, vecinos alarmados por el hallazgo del cuerpo de un hombre que había sido carbonizado. Los vecinos de la finca Las Dalias en Bahía Bajo, el Progreso Jutiapa, se vieron sorprendidos por el hallazgo del cuerpo carbonizado de un hombre en un camino de terracería. La comunidad alertó a cuerpos de socorro y a las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, quienes no pudieron establecer la identidad de la persona. Normalmente el sitio suele ser tranquilo, y casos como el de hoy no se había reportado. Los vecinos indicaron a los agentes que no escucharon ni observaron algún acto sospechoso, por lo que presumen el cuerpo fue quemado en otro lugar y tirado en dicha finca en horas de la madrugada. Preliminarmente se informó que el hecho pudo tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado, aunque es un extremo que el ente investigador debe esclarecer.